¿Qué pasa chicos? Estamos otra vez aquí en el canal y hoy lo que os voy a enseñar, evidentemente, es, fijaos como sigue subiendo, es, bueno, pues uno de los kickstarters, pues como estáis viendo, más importantes, bueno, por lo menos de los primeros seis meses, estoy seguro, del año 2020. Es el Marvel Zombies, ¿vale? Evidentemente, como estáis viendo, de Zemon. Lleva ya contribuido, pues en dólares son unos 4.400, ¿vale? 4.400.000, en euros son casi 4 kilos. Y bueno, evidentemente ya está contribuido y vamos a ver porque es bastante, hay una cosita que a ver si me podéis ayudar, pero es relativamente fácil participar, ¿ok? Hay tres, como siempre, vamos a ver primero la pasta, ¿vale? Que es 130 dólares, que son unos 115 euros a día de hoy, mañana igual son más o menos, depende, ¿ok? Que es el Undead Pledge, que es el normal, ¿vale? El cero, digámoslo así. Luego lo veremos, ¿vale? Luego podéis contribuir con el Resistance Pledge, que es el Marvel Zombies, que es el que teníamos. Y adicionalmente pagamos el X-Men, ¿vale? El X-Men Resistance. Recordad, esto es para que, a ver si me podéis ayudar, todas las recompensas aplicables. Y este igual, ¿ok? Todas las recompensas aplicables. Por último, por último, tenemos el Galactus Pledge, que son los tres, los dos que habíamos visto, y además nos meten el Galactus, que también lo veremos. Personalmente, este me parece demasiado exagerado, ya lo veréis porque... Junio 2023, estamos hablando de junio 2023, con los retrasos que esto conlleva siempre. Así que nos pondremos, digamos, lo que, pues sí, en verano, ¿no? Quizá en agosto de 2023. Queda año y medio todavía para poder recibir este juego. ¿Qué han hecho? Que se puede mandar en dos oleadas. Atentos, porque esto luego lo volveré a comentar, pero que quede claro. Se puede mandar en una oleada, que es en junio de 2023, que ya os digo que se va a retrasar hasta agosto mínimo. Seguramente, ojalá no, pero seguramente. O lo que nos dicen es que nos mandan el juego este año, creo que era en octubre, bueno, este año, finales de este año. Y el resto, los desbloqueables, que serán una caja entera, como siempre, nos lo mandan en junio de 2023. Pero tenemos que pagar dos gastos de envío, ¿vale? Para la gente que lo quiera tener este año, sin los desbloqueables, podéis pagar unos gastos de envío y luego pagar otros y que os traigan los desbloqueables. Eso ya, cada uno, pues, el ansia que quiera. Recordad que siempre es en inglés, no está en español, pero ya solamente, pues, por las miniaturas de Marvel Zombies merece la pena. Ya os puedo decir, porque estas miniaturas luego, pues, pueden costar perfectamente entre 8, 12 y 15 pavos la miniatura. Bueno, realmente, un héroe de la Game of Thrones está valiendo 30 pavos ahora, 20 y tantos, ¿no? 20, puede ser también. Entonces, tened en cuenta eso, ¿vale? Este es el pledge, el de los no muertos, que es el básico. Nos trae todo esto y nos pone todas las, pues, las recompensas aplicables. Vais a ver que hay recompensas, dos tipos de recompensas. Una que nos dan ellos cada día, cada día nos dan X recompensas, que son X miniaturas a día de hoy. Igual luego, pues, ponen un marcador más, unos dados, unos no sé qué, ¿vale? Pero nos dan X recompensas al día y luego unas desbloqueables por la pasta. O sea, a mí, personalmente, me parece bien, ¿vale? Que hagan lo que quieran mientras me desbloqueen cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que te están desbloqueando, ahora lo veremos, ahora lo veremos, los zombies y los superhéroes. Entonces, es algo un poquito extraño. ¿Por qué? Muy bien, porque estos son los Undeads, estos son los zombies, déjámoslo así. Y estos son la resistencia, que es los X-Men, que en teoría tú estás jugando con los X-Men contra los zombies. Bien, y aquí es al revés. Aquí yo creo que tú estás jugando con los zombies para matar a los buenos. Ok. Nos pone también todas las recompensas aplicables y aquí todas las recompensas aplicables. Imagino que todas las recompensas que nos están dando, tanto de zombies como de superhéroes, se las darán a los dos Pleds. Pero no estoy seguro si aquí el Hero Mode solamente va a incluir las recompensas de los héroes y en el Zombie Mode solamente va a incluir las recompensas de los zombies. No lo pone en ningún sitio, no lo he encontrado, no lo he encontrado. Pero yo creo que no lo he encontrado porque esto cada día lo van variando. O sea, el primer día no había recompensas de pasta. Las pusieron bastante más tarde, después de unas cuantas horas. Entonces, la página la van cambiando. Si os enteráis o si lo sabéis 100% seguro, ponedlo en comentarios, porfa. Para que todos nos enteremos. Yo espero que todas las recompensas las den, evidentemente, tanto al juego original como ya estos son como otros juegos adicionales. ¿Veis? El Galactus, ¿por qué os he dicho que no me gusta? Porque personalmente, fijaros lo que mide una miniatura y fijaros lo que mide el Santo Galactus. A mí no me renta, o sea, no me renta porque nos trae, creo que era dos Silver Surfer y Galactus por una pasta. Porque es una pasta, es una diferencia importante. Galactus, pues yo no lo voy a usar. Si una miniatura tan grande no la voy a usar, ¿vale? ¿Veis? Todos los extras que estás añadiendo a tu pedido. Estos son los Stretch Goals. Todo esto, que luego lo veremos desglosado, nos lo están poniendo aquí. Y esto nos lo regalan. ¿Veis lo que os contaba? Estos son las miniaturas de los zombies y estos son las miniaturas de los superhéroes. Yo creo que todos van en cualquier Pledge, pero no lo sé 100% seguro. Las minis molan un montón, como siempre. La calidad es muy, muy buena, pese a ser plástico, porque es plástico. Pero las que he tenido yo de Zemon, que seguramente las habéis visto alguna vez, son muy guapas. Son muy guapas y personalmente, pues, a ver, las recomiendo. Hay un montón de miniaturas. Esto es lo que os decía del Daily Bulge, como se llame. Que esto es lo que nos van desbloqueando ellos, como les sale del nardo, día a día. Todas estas miniaturas, recordad que aquí hay que estar de exclusivo, es que no lo vais a poder comprar después. Repito, no lo vais a poder comprar después. Luego la gente las vende en reventa y lloráis. Es que me han cobrado 15 euros una mini. Pues bueno, pues haberlo comprado antes, por menos. Claro, las cosas que son exclusivas pueden poner el precio que ellos quieran. Otra cosa es que se vendan o que no. Pero recordad que luego no vale llorar. Bueno, así que todas estas van a ser exclusivas, las que pone esto. Que son todas las que estamos viendo. Y yo os lo recomiendo que al final, pues, estas cosas las pilléis. Quizá yo la he pillado, como estáis viendo. O sea, ya la he pillado el primer día. No me voy a gastar más. No voy a coger el Resistance Pledge. Ni otro que ha salido, que luego veremos un poquito más adelante. No, porque ya se me va muchísimo el presupuesto. Todo esto se ha desbloqueado. También, aparte de los superhéroes, hay, pues, personajes. ¿Veis? Luego los veremos un poquito mejor. Y ya se han desbloqueado muchas cosas. Quedan otras tantas. Esto es lo que nos incluye. ¿Veis? Os he dicho el Galactus con los dos Silver Surfer. Aparte de todo esto, claro, del juego. Todo esto de izquierda. Y este es el que ha salido, pues, ayer creo que ha salido, hace bien poco. Que es uno de los cuatro, o sea, un juego de los cuatro fantásticos de zombies también. Por 50 pavos nos incluyen el juego. Aquí ya cada uno, si lo quiere todo, pues, que se meta a tope. Y si lo quiere poner 50 dólares más a la hora de la contribución. Aquí. Aquí. ¿Vale? Le podéis dar, aparte de los 130 dólares. Oye, que a mí no me deja porque he contribuido. ¿Vale? Pero si no habéis contribuido y demás, pues, lo podéis poner. Y si no, después, cuando se haya acabado la campaña, saldrá, pues, un pledge para que completéis. Y imagino que os dejará poner, incluso, otro juego o estos. ¿Ok? O los dados. Ya os digo que esto, muy posiblemente, irán añadiendo cosillas. Irán añadiendo cosillas porque quedan todavía 10 días y meten cosas. ¿Vale? Este es el que os digo que es el normal, el juego normal. Aquí veis las minis, que me molan un montón. Capitán América, Iron Man, bueno, Capitana Marvel, Deadpool, La Fispa, Hulk. Están muy guapos. Muy guapos. Aquí cada uno con su tarjeta. Evidentemente, con los trades, con los, bueno, con los, con los personajes. Mary Jane, en fin, hay un montón, evidentemente. Salón Carter, conocidos. Todos son conocidos. ¿Vale? La tía May. Y los, la, 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 los agentes de S.I.L. Ahí los tenéis también. Y, bueno, aquí ponen los enemigos superhéroes porque yo creo que sí que aquí estamos jugando nosotros con los zombies. Entonces, estos serían los enemigos. La Bruja Carlata, Spiderman, Thor, Doctor Strange, Mr. Marvel, Black Panther, ¿veis? Están muy guapas las minis. Solo hay seis. Por eso, luego, nos dan una barbaridad de superhéroes más. Estos son los que os digo de los X-Men. Que lo que nos meten es aquí personajes de X-Men. Son seis. Y nos meten otros tantos de humanos. Y luego nos meten, pues, unos zombies. Lo que estamos viendo más o menos es lo mismo. Pero, al contrario, ¿veis? En X-Men todos estos ya son zombies. Que son los malos en este caso. ¿Bien? Ahí lo tenéis. Y luego, pues, el Galactus. Que os he dicho que está el Galactus. Con sus dos Silver Surfer. Eso parece. Muy bien. Es lo que habíamos visto antes. Podéis parar. Os dejaré el enlace abajo. Recordad. Os dejaré el enlace del Kickstarter abajo. Para que le echéis un ojillo. Y esto es lo que os decía que van desbloqueando. Ellos. Como si fuese un periódico. Todo esto, todo esto. El siguiente, por ejemplo. Mira, pues, no nos los dicen. Es verdad. No nos los dicen. Dicen que mañana, que, bueno, que... Que veremos más cositas. ¿Veis? Y los Struticals. Que esto sí que nos dicen. Cada vez que se va desbloqueando uno. Dos kilos. Pues desbloqueamos a Loot Cage. Y luego, pues, a Loot Cage Zombie. Por ejemplo. ¿Veis? Aquí a Bestia. Pues tal. A Winter Soldier. ¿Veis? Esto. Empezaron. Claro. Es que en las primeras horas ya consiguieron. Casi, casi tres kilos. Entonces, empezaron directamente en dos. Esto sí que lo van variando. Conforme ahora, veis. Se ha estancado. Suele estancarse. Después de los dos primeros días. Suele estancarse. Uno o dos días. Veis que cada medio millón iban desbloqueando una. Aquí ya no. Aquí ya veis que tienen que sacarlas todos. Lo sabemos todos. Y si no, ya os lo digo yo. En vez de medio kilo ya bajaron a 250.000. ¿Veis? ¿Qué pasó aquí? En vez de 250 bajaron a 200.000. Porque se está estancando. Aquí a 50.000. ¿Veis? A 50.000. Aquí ya se quedó en 50.000. ¿Veis? Ahora cada 50.000 se va desbloqueando uno. Está bien. Al final los van a sacar. Todos. Sí o sí. Si no los sacan por aquí. Los van a sacar por el daily. Van a sacar una caja adicional. Llena de minis. Ok. Está muy bien. Ya lo habéis visto cómo funciona. Esto es lo que os he dicho. ¿Veis? En estimado de 2022. Y bueno. Pues. Os va a incluir el core. Sin. Cualquiera de los cores. Sin todos los. Los kickstarter exclusivos. Pasta. 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 Pues eso os lo voy a decir ahora mismo. Estamos en los most countries. Y esto es lo que nos va a costar. Si lo cogemos en una ola. La primera ola. Y la segunda ola. ¿Vale? Oye que me he cogido el resistance. Que son los dos. Pues pam. Tanto. Oye que me he cogido el galactus. Que son los todos. Los tres. Pam. Tanto. Pues unos. Vale que unos 20. 25. Recordad que nos meten. Las. Tasas. A mi no me cobraron. Creo recordad que no me cobraron. Con aduanas. Porque ya te lo cobran aquí. ¿Veis? Las bat. Está. Está incluida. Está incluida ¿no? Sí. ¿Veis? Pero tened cuidado con esas cosas. Si os vais a pillar. El segundo. Tened en cuenta. Que os van a cobrar unos 2.40. Seguramente. ¿Vale? 2.40. Dos juegos más. Todos los. Que todos los. Las miniaturas. Pues exclusivas. Ya si lo queréis coger. La primera o la segunda ola. Esto. Yo lo voy a dejar todo. Para. Para la primera ola. Que me lo manden al año que viene. Y ya lo recibiré. Seguramente. Hayan salido más juegos. Seguramente no. Seguro. Pero bueno. Adminis. Yo soy fiel seguidor de los zombies. Y esto. Esto no lo voy a dejar escapar. Tengo este cómic y demás. Y esto pues para mí. Es top. Por lo menos. Yo os digo que. El. El plecho normal. El plecho normal. Con sus. Con sus. Kickstarter exclusivos. Poco más que decir. Pues es un top. Ya sabéis. Zemón siempre maneja pasta. Zemón siempre maneja miniaturas. Y bueno pues. Recomendable. Por mi parte. Este. Este Kickstarter. Con todos sus. Con todos sus extras chavales. Poco más que deciros. Muchas gracias. Sabéis que estoy por Twitch. Todos los domingos. A partir de las 10. Hora española. Y. Y que nos vemos por ahí. Y que nos vemos por aquí también. O sea que esto no para. Venga chavales. Hasta luego. Hab construction. Chau. From thingy. Foxwilm. Gracias.